Respecto a la piñata que se hizo con el muñeco que asemejaba al señor Sánchez, yo lo condeno con firmeza y absoluta determinación, como ya ha hecho también mi propio partido. Creo que en un país democrático como es el nuestro, el respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales para nuestro marco de convivencia y progreso. Por tanto, es inaceptable, del todo, completamente inaceptable, que se haga una piñata con la figura del presidente de todos los españoles y sea apaleada y agredida. Me parece algo que tenemos que rechazar de manera contundente, como así estamos haciendo la mayoría de los demócratas. A mí me pareció absolutamente vergonzoso.